Oye mami que tu estas en tu pit, como bat, oh my Me encanta cuando combina Supreme con las Nike, oh yeah Tu y yo solito es lowkey, por ahí, tu sabes ma, esta flor que es la maravich Tu sabes, me encanta ma, ey, au Se pone bien diva y es lo que me encanta Tiene mucho detrás y soltera anda, no se va a enamorar Anda en modo diabla, mira como le luces a mi ni falda Se pone bien diva y es lo que me encanta Tiene mucho detrás y soltera anda, no se va a enamorar Anda en modo diabla, mira como le luces a mi ni falda Tú me tienes juzgado ma, soy adicto contigo me la vivo Y así, muchos te andan deseando ma, tú me dices y jalamos el gatillo Mami, ya me estoy enchulando, yo creo que tu combina conmigo, ey Ya me están preguntando, si saliste sola viene conmigo Oye mami que tu estas en tu pit, como bat, oh my Me encanta cuando combina Supreme con las Nike, oh yeah Tú y yo solito es lowkey, por ahí Tú sabes ma, esta flor que es la maravich, tú sabes Me encanta ma, ey, oh yeah Ahora vamos a afrontarle un poquito aquí Si vuelo, no me gusta el despacio Ya en este como a mi le comprame un palacio Le gusta su carro, quiero un rollo, no un cacho Si me compro un ferra, solo queda un espacio Mejor en G, wah, wah, wah No quiero bajarle nada, me gusta frontearles ya Porque así que voy a pegar No doy con fuerza o mejor coger tu ruta Yo no digo nada, mejor que pa' lo discutar Que con tu Jimmy tenemos toda la ruta Tú debes ser rico, creo que sabes a fruta Yeah, ya te voy a probar, hoy yo lo sé Porque hasta tenemos la batuta Ey, también sé que tengo un no sé qué Así que lo que me ponga me de lucas Quienes más buenísima, ahora estoy en mi pick, pick Quieren que le le bajen Me tiran por Insta y el sol y no salen Y si le respondo se van pa' generales No principal, lo siento son fat Si quieren sonar, van a tener que apretar Ey, deja que suene el metal Y no es heavy, para dejarlo con lag Yeah, with my Alamo 15 Big Daddy Unlimited, boy You know I'm rockin' with them boys now, huh? Ooh, 150 rounds Let's see how it go Ooh Yeah, yeah Mucho bronteo Vamos a traerle pa' la santa Esto es un tren, uno La baby salió latina y con la nalga apretada Mi viola muy llora, dice que va a actuar ya Yo que estoy grosero, sé que la voy a grabar No me gague Póme la nalga pa' atrás Y yo le subo la nota Me encanta que esa nalga rebota Bota, lo que no sirve y es otra Cuando está en cama toda una ya blota Bota, lo que no sirve y eso la nota Me encanta que esa nalga rebota Bota, lo que no sirve y es otra No me gague Yo que no sirve y no sirve el